Un mal uso de los cilindros con gas puede deparar una tragedia. Y es que la mayoría de casas o establecimientos que usan gas cometen errores que aumentan el peligro. Los que se topan las deficiencias a diario son los miembros del Cuerpo de Bomberos aquí en Pérez Celedón. Siempre nos encontramos el cilindro de gas a la par de la cocina, con el regulador de adaptador, no de rosca, y con una manguerita de jardín. ¿Qué nos va a provocar eso? Un sinfín de salidas. Nos llaman, las personas se asustan porque eso queda como un soplete por la presión del gas. Entonces se prende, se prende la cocina, se prenden las cortinas, hemos llegado, están prendidas las cortinas, está prendido todo el cielo raso que a veces son ahora que son de plástico. Entonces, ¿qué provoca? La gente se asusta y ahí empieza un incendio. Hicimos un pequeño sondeo en el Parque de San Isidro del General con la pregunta de cómo trabajan el gas para evitar riesgos. Esto fue lo que nos dijeron las personas consultadas. Ese tiene, con la rosca que viene, se hizo así porque como hay en chiquito y entonces nos da mucha miedo. Entonces nosotros trabajamos con gas, pero con esa prevención nueva, rosca. Bueno, sobre el gas tenemos el cilindro afuera, cubierto la manguerita cubierta en un tubo y la meto ahí interna. El gas, ya no solo lo prendemos cuando lo usamos y lo volvemos a cerrar cuando ya no lo usamos más. Esas son las medidas naturales del gas. ¿Lo tienen dentro o fuera de la casa el cilindro? Dentro de la casa, así que se explotan pues todos. Un experto en estos temas es Juan Pablo Arias. Uno de los elementos importantes es la calidad del cilindro. Resulta que cuando nos venden el cilindro, el cilindro tiene que salir desde fábrica con una cierta calidad para que él se desempeñe muchos años. El gran problema ocurre cuando lo descuidamos, lo dejamos que se oxide, que le caigan las grasas, los aceites, todo el proceso que se da en la cocción y que lo va dañando con el tiempo. Una de las razones más importantes es, primero, que el cilindro se cuide, se ponga en un lugar adecuado y que no se exponga también al sol. El sol muchas veces también causa problemas, aperturas de válvulas de seguridad. Y en otros casos, también la conexión que se hace con los equipos. Muchas veces se utilizan dispositivos que no son los apropiados para manejar gas. Y precisamente esa ha sido una de las razones por las que ocurren eventos y emergencias. Porque se ponen mangueras, por ejemplo, de tipo para manejar agua, cuando el gas LP tiene propiedades que dañan esas mangueras, e inmediatamente se constituye en una fuga. Usar el cilindro fuera de las estructuras es una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos. Es muy importante también revisar el regulador cuando uno va a conectar el cilindro, que no haya fugas utilizando agüita y jabón, es bastante sencillo, con una esponja. Y una premisa muy importante, los cilindros siempre tienen que ir afuera de la vivienda, o afuera del negocio donde usted lo utilice, para que si hay una fuga, haya ventilación y usted pueda detectar el problema sin que se le confine en la cocina o en la soda o en el lugar donde lo está usted utilizando. La limpieza y mantenimiento es otro de los consejos para evitar situaciones de riesgo. También los equipos es importante ajustarlos con el tiempo, darle su mantenimiento, porque la misma grasa, lo yin y todo lo demás va haciendo que el equipo pierda eficiencia y usted tiene un mayor consumo de gas cuando no le da servicio a sus equipos. Entonces cada tres meses es bueno limpiar boquillas, hacer su limpieza, eliminar grasa, eso es muy importante. También tener detección de gas es otro tema muy relevante. La normativa de bomberos pide que haya por lo menos un detector sonoro cercano al lugar donde está el punto de consumo, para que si hay una fuga también este detector va a sonar y nos va a informar de que hay una eventual fuga y hay que tomar medidas. Porque lo que ha pasado con accidentes en el pasado es que no había nada que nos avisara. Entonces precisamente la gente iba y encendía una lámpara o encendía un foco, una luz, y había gas y había la explosión. Entonces son temas relevantes que hay que cuidar con los cilindros y con el tema del gas LP. Consejos importantes que vale la pena tomar muy en cuenta.